Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya va debajo, en este esquema, el que dice entre, viene adentro, así. Ahora, para dividir, viendo esta primera cifra, vemos que es menor que el que está adentro, no alcanza, entonces juntamos. Ahora es 15. 15 ya no es menor que 6, ¿verdad? Así que 6 por cuánto me acerco a 15 pero sin pasarme? 6 por 3 se pasaría, entonces por 2. 6 por 2, 12. Restamos y como ya se restó, baja el otro número. Ahora, para llegar a 38, 6 por 6, ¿verdad? Porque por 7 se pasaría. 6 por 6, 36. Restamos y queda 2. Y como no hay número que baje, ¿verdad? Ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué? Porque acá abajo en el residuo no ha quedado 0, ¿verdad? Entonces, decimos que el residuo es 2. No olvides que si acá en el residuo hubiera quedado 0, hubiera sido exacta. En este caso no. Cociente es el 26. Dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que se dividió. Y ahí termina. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.